hola hola chicas chicos bienvenidos gracias por estarme acompañando nuevamente en este videito que el día de hoy vamos a hacer unas unitas punta almendra esta estructura que pues en lo personal es muy muy cómoda yo siento que es una uña muy cómoda de llevar así es que pues vamos a empezar con el set como pueden observar no empecé el día de hoy con la preparación empecé ya directo a hacer la aplicación como pueden ver en la unidad medio se ve ya está aplicado el acrílico cristal que siempre pues colocó para evitar levantamiento prematuro y pigmentación voy a estar realizando estas dos uñas con baby boomer en realidad son tres tres uñas y puede estar pasando solamente estas dos y pues aquí voy a estar colocando el acrílico capuchino voy a estar dejando una uña pues como esmaltada va a tener un poco de transparencia aparte de que pues este acrílico es semitranslúcido no tiene mucho pigmento pero fue realmente el diseño me pidieron que fuera así pues con un poco de transparencia y pues va a llevar muy poco acrílico no de este tono así es que pues vamos a estar colocando también un poquito de flex a un lado a un lateral de de la unita estoy colocando este flex chicas es un flex dorado es un dorado muy muy bonito no es como la hoja de oro la hoja de oro al aplicarla pues si siempre se torna como un poco opaca y este siempre mantiene su brillo pues me gustó esta y esta fue pues la que aplique no aquí en el dedo medio voy a estar también haciendo como pues un esmaltado de de este acrílico este acrílico cover ya que pues voy a estar haciendo pues un diseño tipo mármol en esta uña y pues no requiere que tenga tanto tanto color no voy a estar colocándolo como pueden ver aquí el acrílico blanco aprovechando la humedad del acrílico que acabo de colocar para que se esparza un poquito más el acrílico blanco y voy a estar acomodando así en diagonal y pues voy a estar poniéndolo como así a palmaditas no no va a reher ni nada solamente presionarlo y también voy a estar colocando pues esta flex que fue el que coloque en la mitad del dedo anterior y pues aquí se me fue un poquito no pasa nada solamente retiramos como les digo este flex es muy muy noble y pues lo podemos retirar antes de que seque en su totalidad y pues retirar y acomodar en otro espacio pues que tú quieras acomodarlo no es como lo estoy haciendo voy a tomar monómero limpio y voy a encapsular lo que son estas dos unitas la del dedo anular y el dedo medio lo estoy haciendo así porque con el monómero que me sobre chicas voy a estar tomando el cover y voy a estar haciendo la técnica de baby boomer y pues aprovechar el monómero limpio para que este encapsulado quede muy muy bonito y muy transparente así es que esto es el proceso que yo hago pues cuando estoy colocando de 2 a pues a más colores no aquí como pueden ver no es mucho acrílico cristal que yo estoy colocando es una capa muy delgada ya que pues estoy dejando también la uña bastante lisa no lo estoy dejando con bordes para pues no limar tanto y no llevarme nada de la decoración que acabo pues de colocarlo ya terminando pues de hacer el encapsulado entonces si me regreso a esta uñita y a la uña del dedo índice para pues hacer la técnica que ya les había comentado la técnica de baby boomer como pueden ver pues es un cover que es pues un poquito ligero no polimeriza muy muy rápido ya que este que estoy utilizando es un acrílico dipping y el acrílico dipping al tomarlo con un monómero es mucho más ligero que el acrílico en sí y pues dura un poquito más también en secar y dura un poquito más en tomar estabilización en el acrílico pero pues nada imposible chicas solamente hay que tener un poco de paciencia más en este tiempo de frío y pues es como vamos a estar haciendo los decorados en este set no aquí como pueden ver pues ya hice el degradado de color entre el cover y el color blanco y encapsule este es el set sin limar chicas miren no tiene mucho que limar así es que vamos a empezar limando estas uñitas con esta punta y haciéndolo en área de cutícula esta punta es una punta de cerámica una punta que es de un grano muy muy fino no es un grano agresivo recuerden que estas puntas hay tres tipos de grano hay un tipo de grano que es este que es un grano fino un extra fino y el filo que es un filo muy muy agresivo que es el que ocupamos por lo regular para retirar gel o retirar acrílico no aquí como pueden ver miren se ve la estructura de la uña bien hecha se ve también que no tiene bordes y pues esto me ayuda mucho al terminado a no durar tanto en el momento de limar y pues en sí atender a más clientas no si ya estás trabajando con clientas después de que ya limamos el área de cutícula que ya dimos un terminado porque pues no se puede decir sellado ya que el sellado lo vamos haciendo desde que aplicamos el acrílico así es que vamos a terminar de perfeccionar esta área área de cutícula y vamos a terminar estructurando aún más y haciendo un poquito más estrecha solamente la punta de la uña con una lima 100 100 y esta pues como les digo es mi forma de limar tratar de también hacer una bonita punta limando su punta de esta manera y mirar que todas las uñas queden más o menos iguales de su punta el estrecho de la punta espero chicas que pues me puedan entender que me esté dando más bien entender cómo es este tipo de trabajo al hacer esta forma porque ya me he preguntado que se le dificulta mucho hacer la forma de almendra al momento de limar pues no tiene mucha dificultad solamente hay que ir viendo de un lado de otro de punta para ver que la punta nos quede bien viene limada no aquí pues ya como pudieron ver puse primer en lo que es laterales cutícula y también en la puntita de la uña y en seguida me vengo a colocar este top es un top coat que pues está terminado tanto en gel como en acrílico y es un top de alto brillo terminando pues de esmaltar todas las uñas ella va a meter su mano a lámpara por 60 segundos y yo siempre la meto por 60 segundos para que pues tome más brillo el top no fue un set chicas pues muy sencillo pero a la vez muy muy elegante y pues este fue el resultado espero que les guste y nos vemos en un próximo vídeo y 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